El diputado Brasil Acosta, él es líder de Antorcha Campesina, una de las organizaciones del campo mexicano que tienen cercada la Cámara de Diputados, el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias, diputado, por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don José. Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias. Bueno, ustedes forman parte de Antorcha Campesina, por supuesto. Usted es el líder de Antorcha Campesina, pero también es bancada. Es decir, están afuera y adentro. Sí, señor. Lo que los antorchistas estamos solicitándole al gobierno federal a través de la Cámara de Diputados es que queden plasmadas más o menos 1.500 obras de beneficio para las comunidades, obras de agua potable, drenaje, pavimentación de calles, aulas. Y le aclaro a usted y a la nación que los antorchistas no queremos moches, no queremos dinero. Y es más, en la historia de nuestra organización no nos han dado el dinero a nosotros para nosotros dárselo a la gente. Esa es una mentira. Y si hay, como decía hace un momento el presidente, si hay demostración de que así está, pues que lo denuncien y se lleve a los tribunales. Pero lo que nosotros le solicitamos es que en el presupuesto queden reflejadas obras concretas de inversión pública que equivalen a 1.500 obras en diferentes colonias y comunidades de todo el país. Y repito, no queremos moches, no queremos dinero, sino queremos que le solucionen esos problemas a la gente. Ahora bien, en este momento está la Cámara, vamos, los diputados no han podido sesionar, ustedes no han podido sesionar, porque están tomados los accesos. ¿Qué va a pasar? ¿Van a permitir, los que están afuera, van a permitir sesionar a los que deben estar dentro para ventilar este tema del presupuesto? ¿Ya hay acuerdo? ¿Ya hay negociación? Pues mire, yo le aclaro que el jueves pasado tuvimos una reunión con Mario Delgado y Mario Delgado dijo que había voluntad, pero no había dinero. Y yo le dije a Mario Delgado que había dinero, pero lo que no había era voluntad. Y entonces, nosotros estamos ejerciendo los derechos que la Constitución nos garantiza en los artículos 6, 8 y 9, que son el derecho a la manifestación pública, el derecho de petición y el derecho de organización para fines lícitos. Y yo le hago esta aclaración. Por ejemplo, sí va a haber dinero para quitar un cerro que se les atravesó en Santa Lucía, que cuesta 8 mil millones de pesos, pero no hay dinero para 1.500 obras que equivalen, según la propia Cámara de Diputados, a un monto de 3.800 millones de pesos. Entonces, lo único que queremos es que se resuelva eso. No queremos más. ¿Y que lo haga quién? Pues la federación. ¿Quién en concreto de la federación? Pues las instancias que ellos quieran, pero que queden aseguradas por la gente. Eso es lo único que nosotros solicitamos. Entonces, ¿podrán sesionar a los diputados? Mire, se fueron de vacaciones. Nosotros ahí estamos en el plantón. A la gente la dejaron ahí sufriendo hambre, sufriendo el frío, y no le han atendido. No nos han vuelto a llamar para atendernos o para negociar con el movimiento. Y pues eso es un, yo se lo digo así con sensatez, porque me parece un acto de deshonestidad, pues que dejan al pueblo que está organizado de manera pacífica, pues fuera de la Cámara de Diputados sin atender sus peticiones. Pero si están ustedes dispuestos a aceptarse a negociar para que entonces pueda sesionar al Congreso y sacar adelante el presupuesto. Por supuesto, señor José Cárdenas. Por supuesto que estamos dispuestos a negociar, siempre y cuando se le garantice a la gente que se le resuelvan sus demandas. No es otra cosa. Es hasta un, como le dijera, un acto de dignidad y de justicia. Porque yo le digo una cosa, a los antorchistas y a todos los mexicanos nos cobran impuestos. Y ahora no nos quieren regresar, digamos, una partecita de los impuestos que nosotros aportamos en obras y servicios. Y le digo otra cosa, dicen que ahora el presidente va a dar de forma directa a la gente y ya no a las organizaciones. Pero también eso es una falacia, porque para los programas que el propio presidente ha señalado son 400 mil millones de pesos que van a quedar asignados del presupuesto de egresos. Si usted divide esos 400 mil millones entre 130 millones de mexicanos que somos, nos tocaría de a 8 pesos diarios por persona. Eso no va a sacar a los mexicanos de la pobreza. Y los mexicanos, que yo he estado haciendo asambleas en todo el plantón, pensando, viendo, por ejemplo, de todo el país que viene, preguntándoles, ¿quiénes ya recibieron su tarjetita? Y el 98% levanta la mano que no ha recibido una tarjeta para recibir el apoyo directo que dicen que le van a dar. Entonces no le dan ni obra, ni le dan el dinero. Entonces, ¿qué les van a dar? Por eso, la protesta pública, señor. Pues le agradezco mucho, diputado, el tomarnos la llamada telefónica para tratar de entender un poco mejor y escuchar también esas otras voces alrededor de esto que es crucial para el país. Gracias. Gracias, señor. Le aprecio mucho su profesionalismo.